21 grados, una décima la temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Así va a estar el pronóstico extendido. Miércoles viene la lluvia, 19 la mínima, 27 grados la máxima. Probabilidad de lluvias y de tormentas también para mañana. El día jueves comienza a mejorar el tiempo, 15 grados será la mínima, 21 la máxima. Lo mismo para el viernes, 13 de mínima, 23 de máxima. Y así se va acercando al fin de semana. ¿Qué les digo por ahora? Vienen sin lluvias.